Exploración de la Comunidad Exploración de la Comunidad Exploración de la Comunidad ¡Gracias! Si un poco no le das, te dan un cordial, una cordial bienvenida y un fuerte aplauso, vamos a Momoy Gaitero, agradecido por estar acá en nuestro equipo, estamos rescatando estas tradiciones, bienvenido, en nombre del Centro de Estudiantes, en nombre de la comunidad biotechista, así que a gozar con Momoy Gaitero. María Ángel, hablan sobre la criatura. Todas las que estamos comunicando, el grupo es muy bueno, ha tocado muy bien hasta el momento, ha encontrado inconvenientes ni nada por el cliente. ¡Gracias! 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 Y le da una sorpresa, a los señoritas que estén para la sala, así que por favor, que pase eso, muchas felicidades. Y ahorita viene Los Rápidos Y Arribar en medio En el ejercicio del time El señor Marlon Sao Marlon Sao Marlon Sao Marlon Sao Marlon Sao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!